Música Buenos días amigos del Periódico Noticias, nos encontramos en lo que se le denomina la calle Hacienda San Miguelito, esto ubicado exactamente a unos 600 metros de libramiento norponiente, entre el libramiento norponiente y la comunidad de San Miguelito, Delegación Santa Rosa Jauregui, en donde esta mañana en espera de la llegada de servicios periciales para llevar las diligencias de este hallazgo. Nos encontramos en lo que se le denomina la calle Hacienda San Miguelito, está ubicada a unos 600 metros hacia el poniente de libramiento norponiente, en mediaciones también de la comunidad de San Miguelito, en la Delegación de Santa Rosa Jauregui, en donde esta mañana fue encontrada sin vida una persona y de acuerdo a la primera información que hemos obtenido en el lugar, el cuerpo se localizó dentro de bolsa o plástico. Pudía ser ya elementos de policía investigadora del delito estarán verificando esa situación en lo relacionado con este nuevo homicidio. Cabe señalar, el acordonamiento se encuentra a unos 80 metros de donde se dio el hallazgo. La zona está custodiada por elementos de policía municipal, quienes llegaron al lugar como primeros respondientes. Si no es por el momento nos despedimos, que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.